Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 25 de enero Tenemos suerte 7, aquí tenemos que utilizar diamantes para girar las cartas y obtener algunas recompensas Si obtenemos las cartas con el número 7 podemos obtener esas recompensas Luego tenemos clasificación de gastos diarios Aquí tenemos que gastar 1000 diamantes para ingresar en la clasificación y poder obtener alguna de estas recompensas Luego también tenemos clasificación general, al finalizar el evento podemos obtener estas recompensas Luego tenemos diamonches, únicamente es para reclamar los diamantes acumulados en los días mencionados aquí En el día 1, día 2, día 3, día 4 Únicamente es para reclamarlo Luego tenemos Elysian Check-In Iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa Y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa Luego tenemos Frisbee Aquí podemos obtener alguna de estas recompensas utilizando giros de Frisbee Y también tenemos la recompensa de objetivo Realizando cierta cantidad de giros de Frisbee Podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos las actividades Realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas El consumible gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos el de Recarga Recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Y puntos totales Luego tenemos ceremonia astral Aquí podemos elaborar cocteles Seleccionando dos materiales Y con el base de espíritu Ahí pueden elaborar cocteles La combinación para el día de mañana Mañana 25 Sería jugo y cubos de hielo Y ahí tenemos la mejor combinación El mejor coctel Así que recuerden Para mañana 25 de enero Tenemos que seleccionar jugo y cubos de hielo Para obtener la mejor combinación Para obtener la mejor combinación De cocteles Ahí tenemos Luego tenemos El comercio Aquí podemos comprar Algunos de estos materiales Con puntos de celebración Y también tenemos La tienda Donde tenemos que recargar 2000 diamantes Para desbloquearla Y poder comprar Algunos de estos materiales Con diamantes Y poder obtener Puntos de celebración Y también tenemos La tienda de 6000 diamantes De recarga Para poder desbloquearla Y poder comprar Algunos de estos materiales Con diamantes Y también Obtener puntos de celebración Luego tenemos La clasificación Aquí podemos Obtener Algunas de estas recompensas Ingresando en la clasificación Para poder ingresar En la clasificación Tienen que realizar 25.000 puntos O más Luego también tenemos La recompensa de objetivo Realizando cierta cantidad De puntos Pueden obtener Estas recompensas Así que bueno gente Eso es todo Lo que viene para mañana 25 de enero Cualquier duda que tengan Me pueden dejar un comentario Y nos vemos Chau chau ¡Gracias!